Bienvenidos a Enagina de Arroyo, hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal y es un vídeo especial En el vamos a hablar de las películas de animación, de anime, que están preseleccionadas para la candidatura al Oscar a Mejor Animación del año que viene Que es la edición número 94, vamos ya con la primera La primera es Ryutu Sobakasu no Hime, más conocida como Bell, que es de Mamoru Hosada, el autor de Summer Wars El estudio es el estudio Chizu, que es el estudio del propio Hosada, que lo fundó él Y es una película donde Shuzu, una chica joven que no tiene muchos amigos, que vive en el campo Entra a un mundo virtual y en ese mundo virtual que se llama U, se va a hacer llamar a Bell Y en él ella va a ser querida por todo el mundo Vamos a ver qué es lo que sucede, yo ya también tengo muchas ganas de verla y a ver qué es lo que nos parece También hay que decir que la está distribuyendo y por eso creo que va a tener muchas oportunidades de llegar a la terna final Que la distribuye Netflix, a ver si llega a la terna Y se supone que en Francia en uno de los festivales tuvo 14 minutos de ovación en pie por lo buena que fue A veremos en qué queda y si esa ovación estuvo justificada La segunda película es Gyokoku no Nikoku-chan o Fortune Fowers Lady Nikoku Que es de Ayumu Watanabe y esta Ayumu Watanabe es el estudio 4C Es una adaptación de Kanako Nishi del año 2014, una novela En ella una madre y una hija que viven en un barco Nos cuentan sus aventuras y sus aventuras durante su vida En teoría no tienen mucho que ver una con la otra Son de caracteres diferentes Dicen que también es una, se dice por los expertos que es un gran film Y que bueno, también yo tengo interés en verlo porque me gustan toda esta serie de films Así de recuentos de la vida y de historias así pues muy intimistas o personales El tercero es Jose Tu Sakana Tachi o Jose de Tiger and the Fish En esta la tengo bastante hype porque yo ya, hay que decir que está basado en una novela De Seiko Watanabe del año 84 Y que la va a decir, la va a, la está haciendo Kotaro Tamura Del estudio Bones Es el director, vale, Tamura Este anime ya llega, o este film de animación ya llega bastante Que ya han habido varias adaptaciones antes que él De esa novela del año 84 que os decía de Watanabe ¿Por qué? Yo, hubo una en el año 2003 Que tenía el mismo título Y un remake ahora en el 2000, el año pasado, en 2020 Que fue de Corea, que se llamó simplemente Jose Es un film bastante bueno donde Shuneo Un universitario que estudia biología Resulta que sin comerlo ni beberlo Acaba un día cuidando a una chica en silla de ruedas que se vaya a llamar Jose Es un, la verdad es que habiendo visto ya el film del año 2003 japonés La verdad es que tendrán ganas de ver el resto del anime Y espero que lo hayan adaptado muy bien Porque la película hizo una adaptación brutal La coreana todavía no la he visto Pero la japonesa me dejó una honda impresión Y le tengo mucho hype a este, a este, a este film de animación, de anime Y a ver con qué nos sorprende Kotaro Tamura El cuarto film es Uchu nohou eirihunhem O The Layers of the Universe, parte 2 Que ya había tenido su primera parte en el año 2018 Que se llamó Reimeihen Y otra, y una precuela que yo la conozco en inglés como UFO En teoría es, la productora es Happy Science Que en teoría es un, bueno en teoría no, es una secta religiosa Y en él se nos plantean pues como invasiones extraterrestres Por un lado, que son cuatro universitarios que tienen que luchar contra extraterrestres Esa es la primera parte La segunda parte se dice que va a seguir por esos derroteros Y es una mezcla entre política y religión Y no sé, a ver qué es lo que sale Se supone que en Japón no le han hecho mucho caso Pero que ha tenido bastante éxito fuera Porque la secta se supone que tiene bastante éxito fuera No, esto no es para criticar la secta Ni para criticar la película Ni que no me guste o que me deje de gustar Simplemente es la información que he conseguido Sobre este film Yo aquí ni entro ni salgo, ¿vale? Que lo tengamos claro Que esté claro, perdón El quinto film Es Eiga Daisuki Pomposhan O Pomposhan de Cinefil Que es de Shogo Sukitani Y el estudio es Clap Y es una adaptación de un manga de Shogo Sukitani No confundir con el director Que no tienen el mismo nombre Aunque lo parezca Donde Jin, un ayudante de producción Le sale un día un buen guión Y o hace un guión Y es bastante bueno Que lo lee su jefe que es Pompo El productor Y Pompo dice que le va a dirigir el film Va a adaptar ese guión Y lo va a poner como film Se supone que es una producción Que va a tocar Y que todavía no hemos visto Que va a tocar O yo imagino que va a tocar El tema de cómo se hace una película Los problemas que hay, etcétera, etcétera Y yo creo que va a estar bastante bien Y finalmente tenemos a la sexta película Que es Totsumachi no Popuel O Popuel de Of Chimene's Town De Akihiro Nishino Del estudio 4 Y es una adaptación De la propia novela Del director De este director Que hizo en 2016 En él Hay una ciudad Que tiene Unas murallas De 4.000 metros de altura Y tiene muchas chimeneas Esas chimeneas Impiden ver el cielo azul Como vemos toda la humanidad Más o menos Y siempre está negro Y la gente quiere saber Cómo es ese cielo Y a partir de ahí Vamos a tener que descubrir Qué es lo que va a pasar Con la película Yo también le tengo ganas Porque cuando mezclan Este tipo de cosas Suelen ser Bastante interesantes En el sentido de que Pueden haber problemas Mediambientales El descubrir Qué es lo que hay Fuera de esas murallas Etcétera, etcétera Y finalmente Tenemos un film Que yo De animación Pero que No es japonés Pero sí que Se le puede considerar Como La reserva Por si fallan Estos 6 Pues que haya uno más Aunque no sea Realmente japonés O donde venga Que es una animación Hecha entre Francis Luxemburgo Pero que se llama The Summit of the Gods Que es la adaptación Del manga De Jiro Tanaguchi Que la podéis ver En Netflix Esta sí que está En Netflix ya Y Que en japonés Se llama La novela Se llamaba O el manga Se llamaba Perdón Kamigami no Itadaki En él Se nos cuenta Si es verdad O mentira Si Malori Y Irving Dos escaladores Fueron los primeros En llegar A la cumbre Del Everest Y es de lo que trata El film Habrá que ver Si es verdad o no Y si yo Sé la historia No voy a contar No voy a decir Que es lo que ha pasado Pero está bueno Que aquel que no Conozca la historia De Mallory Irving Y todo lo que sucedió Después Pues Pueda verlo Y lo puede disfrutar Y si le gusta El alpinismo Pues yo creo que Lo va a disfrutar bastante Porque es una historia Bastante interesante Dura Y con muchos misterios Etcétera Y este es el video de hoy Espero que os haya interesado Me dejáis un buen like Muchos comentarios Difundís Difundís también los nombres De estas películas Para ver si alguien las quiere ver O le tenéis hype a alguna de ellas Me queréis comentar cualquier cosa Pues Ahí está Ahí me podéis poner Lo que vosotros queráis Y como siempre Pues ahí están Mis redes sociales Por si queréis Comentarme lo que vosotros queráis Ya sean de estos films Ya sean de las De libros De vídeos De reviews Que he subido al canal Ahí me podéis decir Lo que queráis Por acá abajo El correo electrónico Por si queréis Profundizar más en este video En las películas Y en toda la información Que os he dado Que sepáis que ahí En descripción del video Vais a tener información De los directores De 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 los libros De adaptaciones Que os he comentado De las novelas En las cuales se han basado Algunos de ellos Etcétera Etcétera Ahí vais a tener Toda la información De ellos mismos Y Por si queréis Profundizar más En ellos Pues ahí está Ese correo electrónico Y también En todas las reviews Que he ido subiendo al canal Finalmente Por ahí aparece El botón de suscripción Si os interesan mis vídeos Y una vez suscritos Ahí va a estar la campanita Por si queréis Que Youtube os avise Eh Imagínate Si os ha subido un nuevo vídeo Porque no vais a verlo Nada más Espero que os haya interesado Nos vemos en un próximo vídeo Cuidaos mucho Muchísimo ¡Nos vemos en un próximo vídeo! ¡Nos vemos!